¿Tú también te llamas Gabriel? ¿Y no te gusta tu nombre? Es que tenemos una denuncia. Querida, por favor, te escuchamos. No, lo que pasa es que él hace pocos días justamente le preguntó que por qué le puso Gabriel si el papá no se llama Gabriel ni nadie en la familia se llama Gabriel. Es que buena pregunta también, pues. Si el padre no se llama Gabriel y no hay nadie que al menos nosotros conozcamos que se llame Gabriel, ¿Por qué Gabriel se llama Gabriel? Tranquilo, hijo. Tranquilo, hijo. ¿Querés pedir algo más? ¿Una bebida, un jugo? Es una invitación bíblica. ¿El arcángel Gabriel? Y hay Gabriel que salen buenos y hay Gabriel que salen malos. Y es un lindo nombre Gabriel. ¿No quisieras cambiártelo, no? No, te compré. Perfecto. Te quiero muchísimo y gracias por el testimonio. Quedó todo registrado. Para la posteridad. Gracias. 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 Gracias.